Mi Instagram es arroba reymila-s, los dejo cordialmente invitados y bueno, también los primeros, los primeros Nos trae regalo, ¿ah? ¿Cómo puedo hacer eso? Los primeros que se van a registrar, que se registren en tu Instagram Claro Ya me registré, me acabo de registrar Los que te empiecen a seguir Los primeros que me empiecen a seguir van a tener un par de milanesas Hagamos lo siguiente, mira, hagamos lo siguiente Mauricio, a lo mejor que vayan de parte de la Radio Rancagua Ah, mira Los que vayan de parte de la Radio Rancagua A lo mejor durante esta semana o lo que resta del mes, ahí usted lo ve ¿Cuál sería el regalo? ¿Cuál sería la promoción? Por nombrar Radio Rancagua Podría ir el bevestible de regalo ¿Sí? El bevestible de regalo Sí, y la primera pareja que llegue mañana Va a tener un par de sándwiches De parte de la casa Sí, de parte de la casa No hay ningún problema Yo estoy mirando aquí Sí, sí